Buenas noches, les saluda Marisela Araníbar hoy miércoles 11 de noviembre del 2015. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron las jornadas en terrenos positivos, así que el índice Sampi BBL Perú General subió en 0.71%, cerrando en 10.538,01 puntos, mientras que el Sampi BBL Perú Select creció en 0.13%, cerrando en 286,1 puntos. El índice Sampi BBL y Lima 25 ascendió en 0.37%, cerrando en 14.193,93 puntos. Y finalmente el índice Sampi BBL y BGC avanzó en 0.77%, cerrando en 100,54 puntos. A continuación, las secciones que presentaron mayores alzas y afrojas que sufrieron un mayor recenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 83.517.336 nuevos soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión refinería La Pampilla, con un total de 4.012.676 nuevos soles. Durante la semana, los integrantes del Mila registraron resultados negativos en Chile. El Ipsa registró una disminución de 1,68%, mientras que el Sampi BBL General de Perú registró una pérdida de 1.51% y el Gold Cup de Colombia obtuvo un descenso de 0.37%. El índice Sampi Mila Antian 40 también hizo una pérdida de 3.7% al cierre del 10 de noviembre con respecto al 3 de noviembre. En Chile, las empresas que más bajaron fueron la compañía sudamericana de vapores, con 10,30%, marcando mínimos históricos. Las acciones de Foros también cayeron en 4,95% a la espera de los estados financieros el 20 de noviembre. e inversiones la construcción S.A. con 4,78% negativo. En Colombia, el IPC de Colombia en la última semana fue de 5,89% por encima del 5,60% estimado y del 5,35% anterior, creando un poco de expectativa de una posible inflación. Y en Perú, las pérdidas en la bolsa de Lima continúan presionadas por las empresas mineras e industriales ante la volatilidad de los metales básicos. Y noticias de esta semana por parte de la FED sobre movimientos de sus tasas. El riesgo país de Perú subió 4 puntos básicos y cerró en 2,23 puntos porcentuales. Y el mercado de bonos soberanos se apreció en octubre frente a mayor demanda de inversionistas. Finalmente, el precio del oro volvió a tocar el 3,314. Pasando a otro tema, el seminario Taller Bolsa de Valores, una alternativa de inversión, contiene los temas de mercado de capitales, operaciones bursátiles y taller de simulación de inversiones. Las fechas son el 14 y 21 de noviembre. Más información en www.bursen.com.p o al 619-3333, anexo 2211 o 2214. Nos esperamos, no dejen de participar. Eso es todo por hoy. Agradecemos a Diviso Bolsa Zap por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.p. Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Ya no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana.